Hola, ¿qué tal amigos? Por segundo día consecutivo el presidente se refiere a la corrupción de la corona española. Y no solo eso, también hay información que ya tienen en la presidencia de la república que están financiando a través de estas empresas con las cuales están coludidas campañas en contra de la cuarta transformación, en contra del presidente, y por si fuera poco, también ya identificaron los negocios, los moches del rey, aquí en nuestro país. De esto vamos a hablar, de todo esto que se presenta el día de hoy, porque es muy importante este tema, son las grandes alianzas de los expresidentes con estos gobiernos extranjeros. Si les gusta la información, gracias, gracias por su like, pero sobre todo la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con la segunda dosis, lo que refirió el día de hoy el presidente sobre todos estos actos de corrupción desde España, donde se protege y se cuida a la autoridad, donde esta figura de impunidad que se impuso en México, es un espejo de esta impunidad que también se registra en España, impunidad que aquí se terminó con el nuevo gobierno. Vamos a escucharlo. Por eso están molestos, porque aquí, este, hacían lo que querían. Calderón, además de Iberdrola, tenía Repsol como empresa favorita, también española. Y el expresidente Peña Nieto, a OHL, también española. Eso es lo que no le gusta al país. Pero aquí es otra cosa. Yo lamento lo que está pasando en España, que no se informa, no se dice nada. El pueblo español, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, tiene ahora que cargar con la vergüenza de que aún por instrucciones, por órdenes, por recomendación de un juez, debía ser investigado el rey, el que abdicó al mando de la corona. Y en un tribunal especial, se le exoneran. Entonces, no hay justicia para todos. Y se habla de una presunta relación de complicidad y un acto de corrupción. Y no pasa nada. Y sin embargo, este, todo lo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el combate a la corrupción, es señalado, es cuestionado. El debate allá en España se centró y la justificación que se hizo es muy similar a la que se aplica aquí en México. Es que al rey que ya abdicó, Juan Carlos, no se le podía juzgar porque en ese momento estaba justamente en posesión de la corona, vaya, como aquí los presidentes no pueden ser juzgados más que otra cosa, por traición a la patria, no por corrupción. Entonces, aunque él abdicó, ya no es rey, pues dicen, pues es que esto ocurrió cuando tenía esta protección. Entonces, no se le puede juzgar al señor. Esa es la justificación que se hizo, es un señalamiento, un soborno que habría recibido el rey Juan Carlos, un pago por una obra de un tren que se habría realizado en Arabia Saudita. Eso es lo que se refiere y que también se utilizaron empresas fantasmas para que, pues, él no pagara impuestos. O sea, gana, gana, gana. El señor no pierde por ningún lado. Sin embargo, detrás de esta historia hay también revelaciones que se han hecho que nos ayuda a entender cómo es que participa detrás de estas empresas españolas que llegan a otras partes del mundo. Vaya, cómo él ha servido, cómo este principal enlace y por eso le pagan para aterrizar estos proyectos. Por ejemplo, lo que también aparece publicado en esta página público, así se llama, habla de una participación también del gobierno español impulsando justamente a Iberdrola en Irán, porque allá tenían algunos proyectos que querían impulsar con una comisionada, que es como se le menciona, que es viuda de un gran amigo suyo, que ya falleció del rey Juan Carlos, que se llama la señora la viuda Zapari Sanganej, y que, bueno, ella habría recibido pagos por Iberdrola debido a por su gran conocimiento que tenía en la región del Medio Oriente, sobre todo en Egipto y en Argelia, en donde, bueno, ella servía como un enlace para ir aterrizando los proyectos. La cantidad que en aquel momento recibió de Iberdrola fueron aproximadamente setenta y ocho mil dólares, incluso reciben, ahí suben los recibos de pago y demás, pero bueno, además de esta relación que era pública, de este gran amigo que tenía Juan Carlos, y que por eso también por este medio la conoce y tenía relación con la corona española, posteriormente también sus servicios fueron utilizados por otra empresa, y esta otra empresa española que también está envuelta en escándalos de corrupción en todo el planeta es OHL, y justamente fue ella la que ayudó a aterrizar la obra de OHL en Arabia Saudita, y por la cual también se le está acusando a rey Juan Carlos de haber recibido estos sobornos, es decir, a través de estas comisionadas que viajan por el mundo aterrizando los proyectos de las españolas, la corona se hacía de estos dineros adicionales que terminaban en paraísos fiscales. Ahora, ¿cómo entra el caso de México? Porque también esto se está investigando en otras partes del mundo. Aquí se refiere que el señor recibió un guago muy generoso por un negocio que se habría hecho en Quintana Roo. El rey emérito de España cobró alrededor de cuatro punto dos millones de euros, que son un poco más de cien millones de pesos por mediar en una operación inmobiliaria en Playa del Carmen, sobre todo dicen en la construcción del complejo turístico Ciudad Mayacova, que es un complejo residencial amplio, y que esta operación habría se habría realizado desde mediados de los noventa, es decir, le tocó a Carlos Salinas y a Ernesto Cedillo. Esta es una de las muchas que se les están investigando, y es que los recursos, les decía, fueron enviados justamente a paraísos fiscales, donde pues no se pagó ningún impuesto. Esto se está investigando incluso desde Suiza, porque en España al señor no lo tocan, donde el primo de el rey, entonces rey, pues señaló que pues él estaba pues inviscuido en todo esto, incluso el fiscal suizo Ibs Bertoza señala esta nota, es el que investigó las cuentas ilegales de Raúl Salinas de Gortari, y de su entonces esposa Paulina Castañón, es decir, conoce muy bien cómo se manejaron los intereses en aquellos años, intereses que continuaron durante los sexenios panistas, y también evidentemente con el de Enrique Peña, donde OHL sabemos creció como, pero como la espuma. Entonces, con todos estos intereses puestos sobre la mesa y que han construido por décadas, evidentemente les interesa que el presidente López Obrador deje la presidencia, y por eso están financiando medios, y eventualmente se espera el financiamiento incluso para proyectos políticos, y por qué no, también para la revocación de mandato, que a todos ellos les interesa sacar el presidente, no quieren ganar diputados, no quieren, o no les interesa tanto las gubernaturas, quieren sacar al presidente López Obrador con la revocación de mandato, y por eso también incluso la revelación que hace el día de hoy, el propio presidente, donde andan pagando ya campañas mediáticas en contra de su gobierno. Entonces, como ahora se están revisando normas, se van a revisar esos contratos leoninos, entonces hay una campaña en contra de nuestro gobierno, por las propias empresas. Es muy claro que el periódico El País, de España, está defendiendo a las empresas españolas, porque las que tienen el monopolio en la industria eléctrica son las empresas españolas. Hay una sola empresa, Iberdrola, que tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica. Todavía el año pasado, un hijo de Claudio X. González le vendió una planta en donde él era socio a Iberdrola. Entonces, están trabajando de manera conjunta y hay toda una campaña en medios de comunicación en contra de nosotros. Yo, pues, este, lamento que esto pase, pero no vamos a dar ni un paso atrás, porque está de por medio el interés general. Y bueno, pues, evidentemente a ellos, a ellos les interesa cuidar todos estos intereses. Ahorita se habla mucho de Iberdrola porque está en el tema energético, pero también acuérdense que estaba la investigación, o está la investigación en contra de OHL en el sexenio peñista, ya no está Ruiz Esparza, esto ha afectado el avance de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero va en esta misma dirección. Finalmente es la misma manera de operar que se ha venido refinando con el paso de los años y pues también cuidando estos intereses. La corona española, solo que ahora ya, pues, aquí en México no tienen esa protección que les daban antes los presidentes del PRI y del PAN, con los que hicieron también gigantescos negocios a costa de todos los mexicanos. Bien, amigos, pues es todo. Gracias, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.